Las críticas son oportunidades para crecer. No tengas miedo de recibirlas o de recibir retroalimentación. Cuando te enfrentes a desafíos, recuerda que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Visualiza tu éxito. La mente tiene un poder increíble para convertir tus sueños en realidad. El tiempo es un recurso no renovable. No pospongas tus sueños y metas, porque mañana solo será otro día para postergar. Hoy es el día perfecto para comenzar a hacer realidad lo que deseas. La innovación es el motor que impulsa el progreso. No temas desafiar lo convencional, porque en la creatividad y la innovación encontrarás las respuestas que cambiarán el mundo. Un pequeño favor que puede marcar una gran diferencia. Compartir este video con tus amigas y en tus estados de WhatsApp nos ayudará a llegar a más personas y a crecer juntas.